Salmo 143 Salmo 143 Salmo 143 Salmo 143 Salmo 146 Salmo 143 Salmo 143 Salmo 143 Salmo 143 estado de California. Ustedes se acuerdan que aquí en Nevada, por unos días, ¿verdad? Estaba como nublado, pero fue humo. Dicen que hasta en Nueva York afectó la salud de la gente causada por los fuegos, la contaminación en el aire. ¿Por qué hubo tantos incendios en Nueva York, en California, en el año pasado? ¿Qué fue la causa de tantos fuegos incontrolados en los bosques y todo eso? Pues, la causa fue tierra seca, tierra marchita. ¿Por qué la tierra estaba tan seca? Varios factores. Más calor, más viento, pero sobre todo falta de lluvia, falta de agua. Entonces, los expertos y los bomberos están investigando para buscar soluciones a esto y están haciendo la pregunta, pues, ¿qué tenemos que hacer para evitar un año como el 2020? Para no tener, pues, tantos incendios. Una cosa que pueden hacer es podar y cortar los bosques para que no haya tanta leña para los fuegos. Esa es una cosa que pueden hacer. Pero, ¿saben lo que están diciendo una y otra vez? Están diciendo lo que la tierra seca y marchita de California necesita más que nunca agua. Necesita más lluvia y nieve en las montañas. Lo que la tierra seca necesita más que nunca agua. Cuando el rey David escribió Salmo 143, usó la misma comparación. Él dijo, mira, así como la tierra seca necesita agua, yo necesito leer. Y vamos a leer el salmo. Son 12 versículos, no es un salmo muy largo. Quiero que, si gustan, agarrar la hoja y pueden, voy a leer en voz alta. Ustedes pueden seguir en la hoja. Vamos a escuchar esas palabras del rey David, inspirados por Dios. Salmo 143. Escucha, Señor, mi oración. Atiende a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. El enemigo atenta contra mi vida. Quiere hacerme morder el polvo. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento. Dentro de mí siento paralizado el corazón. Traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todos tus proezas. Considero las obras de tus manos. Hacia ti extiendo las manos. Me haces falta como el agua a la tierra seca. Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Por tu gran amor, destruye a mis enemigos. Acaba con todos mis adversarios. Soy tu siervo. La palabra del Señor. Cuando el rey David escribió esas palabras, él estaba pasando por muchos problemas. Estaba frustrado David con la vida. Estaba cansado de batallar y luchar. Tenía miedo. Estaba nervioso. Tenía dudas. Su fe estaba flaqueando. Se sentía culpable por pecados que había cometido. Sentía que no había esperanza, que no había una luz al final del túnel, como dicen, ¿verdad? Sentía que no había una guía en su vida. No sabía el siguiente paso que debería de seguir. Y David no quería sentirse así. Él quería tener una fe fuerte. Él quería tener una buena relación con Dios. Él quería servirle al Señor con ganas, con alegría, con sus dones. Pero cuando él escribió las palabras, él se sentía tan bajo, se sentía tan desanimado. Entonces, ¿qué hizo? Pues él dijo que sentía como su alma fuera tierra seca y marchita, su corazón y su vida. Él se sentía seco. Pero también David sabía qué era el agua que necesitaba. Sabía que el Señor era el agua espiritual que él necesitaba, que su alma necesitaba, su corazón necesitaba. Entonces, ¿qué hizo David? Fue al Señor. Fue al Señor. Y lo describió. Mira, David era poeta. Tenía un don de escribir. Dios lo usó, este don, para escribir muchos cantos y salmos. Y usó esta comparación. Y dijo, Dios, Dios, yo me extiendo hacia ti, dice. Me haces falta como el agua a la tierra seca. Él dijo, Dios, así como la tierra seca y marchita necesita agua, yo necesito de ti, Dios. Entonces, se extendió a Dios. Oró a Dios en oración, pidiéndole ayuda. Escuchaba su palabra, recordando las grandes maravillas de Dios en su palabra. Recordaba que Dios, pues el Señor era Dios todopoderoso y que tenía el poder de ayudarle. Recordaba David que también el Señor era su salvador, que ya le había perdonado, que ya lo había salvado. Y se arrepentía de sus pecados, el rey David. Y él reconoció, mira, mi corazón, mi alma están secos, están marchitos. Pero Dios, tú eres mi agua, ¿verdad? Tú eres mi agua. Entonces, fue a Dios y encontró en el Señor el agua espiritual que necesitaba, el agua viva que su alma anhelaba. Y allí en el Señor, David, en medio de sus problemas, sus dificultades, en medio de sus debilidades, ¿qué encontró? Encontró en el Señor, pues, consuelo, paz, calma, perdón, salvación, fuerza, dones. La habilidad de usar sus dones para Dios. Esta fortaleza. Sí, el rey David encontró en Cristo agua, agua espiritual, agua para el alma. Y se sentía refrescado, confortado, encontró consuelo, salvación, perdón, paz. Y David ya estaba listo para afrontar los problemas con la ayuda de Dios. Estaba listo para servirle a Dios de nuevo con alegría, con agradecimiento. Esto hizo toda la diferencia. Ya no se sentía David tan seco. Ya no se sentía tan marchitado. Ya estaba refrescado y renovado. Porque fue a quién? Al Señor. Agua espiritual. ¿Te has sentido tú como David en tu vida? ¿Has estado tú frustrado con los problemas de la vida? Todos nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Has estado frustrado con tu matrimonio y tu familia? Si estás pensando, no, todo me va bien en mi matrimonio, todo el día. Estás mintiendo. Porque estás diciendo entonces que tu pareja no tiene pecado, ¿ok? Todos a veces nos sentimos frustrados con la familia, con la pareja o con los hijos, los hijos con los padres, porque somos pecadores, no es cierto. ¿Te has sentido frustrado con el trabajo? Con el patrón, con los compañeros de trabajo. Cansado. ¿Has estado confundido? ¿Por qué las cosas siempre te van mal en la vida? ¿Te has sentido paralizado? David dijo en el Salmo, me siento paralizado, Dios. Como no hay una solución. ¿Te has sentido paralizado? Como si no hay solución a una situación apretada. ¿Has estado cansado de luchar y batallar con los problemas de la vida? ¿Has sentido como si no hay esperanza? Como si no hay luz al final del túnel. ¿Te has sentido culpable por tus pecados? Todos, ¿verdad? ¿Tienes enemigos a veces que te persiguen? Mira, David tenía sus enemigos. Uno era su propio hijo que lo quería matar. Y nosotros tenemos enemigos que nos quieren destruir. Mira, David dijo, mis enemigos, mis enemigos quieren hacerme comer polvo. Todos tenemos el peor enemigo de todos, Satanás, que quiere destruir nuestra alma, que quiere hacernos comer polvo en el infierno. Todos a veces somos como Rey David y como él se sentía cuando escribió este Salmo 143. A veces nos sentimos secos. Secos aquí en el alma. Marchitos aquí en el corazón. Y hay una sola cosa que podemos hacer. Ir al Señor Jesús. Me gusta cómo se expresó el Rey David en este Salmo. Él dice, Dios, me extiendo hacia ti. Como el agua necesita, como la tierra seca busca y quiere este agua. Yo busco Dios. Me extiendo hacia ti. Es lo que tenemos que hacer. Extendernos hacia Dios. Buscarlo. Ir a Él orando en fe a través de su palabra. Porque Jesús es el agua espiritual que nuestras almas desesperadas necesitan. Desesperadamente necesitan. Mira, escuchen la palabra de Dios. Son palabras de Cristo nuestro Señor. Juan 7 dice, en el último día, en el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Necesitamos de Jesús, mis hermanos y hermanas. Él es el agua viva y el agua espiritual que nuestras almas desesperadamente necesitan. Hermano o hermana en la fe, ve a Jesús. Él quita tus pecados. Él borra toda tu culpa. Ve a Jesús. Como dice en el Salmo 46, Él es nuestro refugio y nuestra fuerza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ve a Jesús. Él sí nos da consuelo en nuestros problemas. Ve a Jesús. Él nos da paz cuando nos sentimos agotados. Él nos da descanso cuando estamos cansados. Hermano o hermana, ve a Jesús. Búscalo en su palabra. Mira, ¿sabe lo que pasa tristemente muchas veces con nosotros? A veces tratamos a Jesús como si fuera un extinguidor de incendios. ¿Sabe? Estos que están en la pared, ¿verdad? En los edificios, ¿verdad? ¿Cuándo usa la gente un extinguidor de incendios? Solamente cuando hay un fuego. ¿No es cierto? No usan estos extinguidores de fuegos muy seguido. Solo cuando hay un problema, cuando hay un incendio. Muchas veces la gente trata a Jesús así, como si fuera un extinguidor de fuegos. Solamente vamos a Jesús cuando hay problemas en la vida. Entonces, cuando hay broncas, cuando hay lío, cuando hay problemas, entonces oramos. Entonces vamos a la iglesia. Entonces escuchamos su palabra. El problema con eso es, cuando tratamos a Jesús como si fuera un extinguidor de incendios, terminamos más secos que nunca. La gente que solo va a Cristo cuando hay problemas en la vida, están mal y tienen la mentalidad equivocada. Esa es la cosa. Siempre necesitamos de Jesús porque siempre somos pecadores débiles. Siempre necesitamos ir a Él. Porque si no, pronto nos volvemos secos sin Cristo. Entonces, hermano, hermano, hermana en la fe, ve a Jesús todo el tiempo. Crea en Él con todo tu corazón y a través de tu vida. Ora a Cristo todos los días. Escucha su palabra seguido. Toma la Santa Cena seguido. Ve a Cristo. Búscalo. Es tu agua espiritual para una fe más fuerte. Ve a Jesús para fortaleza espiritual. Ve a Cristo para perdón, para salvación. Ve a Jesús para más dones espirituales. Ve a Jesús para que Él te capacite a usar estos dones con más celo, con más ganas, con más amor. Ve a Jesús. Seguido, hermano, mediante la palabra, en oración. ¿Saben qué? Te refrescará. Te quitará la sed espiritual. Te renovará. Te consolará. Te fortalecerá. Y te guiará. Una de las estructuras más impresionantes en el mundo entero está aquí en Boulder City, Nevada. La presa de Hoover, Hoover Dam. Dicen que es una de las estructuras más impresionantes. Turistas de todas partes del mundo, todos los años, millones, van a la presa de Hoover y lo visitan. ¿Qué hace esta presa? Pues, captura agua del río Colorado y forma el lago Mead, ¿verdad? Lake Mead. Y tres estados aquí en este país dependen del agua del lago ESA, del lago Mead. California, Arizona y nuestro estado Nevada. Ahora, por ley, apartan todos los años, por ley, 7.5 millones de pies acres de agua. Que es una cantidad muy grande de agua que, por ley, apartan para el uso público, para ser divididos entre estos tres estados. Entonces, por ley, California recibe 58% del agua. Por ley, Arizona recibe 37% del agua. Y por ley, Nevada solo recibe 4% de esta agua. Eso no nos parece justo. Y mucha gente de Nevada a veces, pues, se queja, ¿verdad? Y dicen, pues, nos deberían de dar más agua, ¿no? Pues, sí, está aquí mismo en Nevada, ¿verdad? Porque solo nos dan 4%, pero no nos dan nada más. Son muy tacaños con Nevada. No nos quieren dar más agua. Qué bueno que Jesús no es así con su agua espiritual. Qué bueno que Jesús no es tacaño con su agua viva que nos da. Mediante su palabra, sus bendiciones espirituales, Jesús, pues, nunca te va a decir, no hay para ti. Vamos a escuchar lo que Él dice. Estoy leyendo del libro de Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche, diga, ven, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Vayamos a Jesús siempre y nunca, nunca estaremos secos. Voy a terminar este mensaje leyendo estas palabras inspiradoras y alentadoras de Cristo. Escucha las palabras, hermano, hermana en la fe. Y toma, toma de esta agua espiritual. El que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, ese agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.